Con el fin de proporcionar la más alta calidad de agua y de aire en las piscinas, el biólogo marino Dr. Howard Raiden ha desarrollado DAISY, una solución única para el tratamiento biológico del agua adaptado a todo tipo de piscinas públicas y privadas. En lugar de dejar que las bacterias crezcan para después matarlas utilizando grandes cantidades de desinfectante y equipos costosos, DAISY modifica las condiciones de vida para dificultar que las bacterias y parásitos puedan vivir y reproducirse. Al evitar el crecimiento bacteriano en su origen, DAISY reduce significativamente los costes de tratamiento de agua, mejora su claridad y proporciona condiciones de natación mucho más saludables para todos los usuarios de la piscina. ¿Cómo funciona? DAISY consiste en tres pasos integrados. El primer paso consiste en mejorar la filtración y eliminar el caldo de cultivo en el que las bacterias pueden crecer gracias al medio de filtrado activado AFM. Fabricado en sus hultas sofisticadas fábricas de Suiza y de Escocia totalmente alimentadas por energía solar, AFM es un medio de filtrado activado altamente diseñado hecho de vidrio reciclado verde y marrón que reemplaza la arena en todo tipo de filtros de arena. El vidrio es lavado de manera intensiva utilizando 100% de agua de lluvia antes de ser esterilizado para convertirse en el vidrio más puro de todo el mercado. Luego es clasificado automáticamente por colores para eliminar el vidrio blanco y transparente y luego se reduce a un tamaño y forma de partícula precisos sin bordes afilados que puedan herirle o dañar su filtro. Finalmente, el vidrio es expuesto a un proceso de activación química y térmica en tres pasos para convertirlo en autoesterilizante y para proporcionarle propiedades de absorción superiores. AFM toma sus propiedades autoesterilizantes de los radicales libres formados en la superficie de los granos cuando el agua fluye a través del filtro, haciendo de AFM el único medio filtrante 100% bioresistente del mercado. Gracias a sus características únicas, AFM no solo proporciona agua segura al garantizar que no entra agua sin filtrar ni patógenos en la piscina, sino que también ofrece unas condiciones de aire mucho más saludables al prevenir la conversión biológica de la urea en amoníaco, responsable de la formación de los nocivos subproductos volátiles y del olor a cloro. Además, la ausencia de biofilm en el lecho filtrante permite a AFM eliminar todas las impurezas de los contralavados, más cortos y lentos que con la arena, ahorrando hasta un 50% de agua de lavado para un rápido retorno de la inversión. Además, el proceso de activación aumenta el área de superficie del vidrio y lo hace hidrófobo, para filtrar partículas mucho más finas y eliminar aproximadamente un 50% más de sustancias orgánicas del agua que la arena y otros medios filtrantes. ¿Por qué es esto importante? Porque los compuestos orgánicos reaccionan en el agua con el cloro para formar cloroformo, un subproducto de desinfección volátil y dañino que queremos reducir en todas las piscinas para ofrecer a los usuarios de piscinas y especialmente a los niños y bebés la mejor calidad del aire. El segundo paso implica la coagulación y la floculación con APF y ZPM para eliminar los contaminantes disueltos y el fosfato del agua, un nutriente vital para las bacterias. Debido a que la mayor parte de la demanda de cloro es debida a las sustancias disueltas en el agua, el Dr. Dryden ha desarrollado APF, un producto líquido altamente concentrado que contiene una combinación precisa de coagulantes y floculantes. APF se inyecta lentamente usando una bomba peristáltica de flujo constante en un mezclador estático ZPM que proporciona el entorno turbulento perfecto para las reacciones de coagulación. Como alternativa, si no es posible el uso de un ZPM, se puede inyectar el APF en la bomba de filtración o justo antes de ella. Cuando APF se combina con el medio filtrante activado AFM, se puede lograr una filtración por debajo de 0.1 micras. Como resultado, el agua de la piscina se vuelve cristalina, mientras que la necesidad de cloro y la formación de subproductos de cloro no deseados se reducen al nivel más bajo posible. El tercer y último paso consiste en el uso de ACO, un producto líquido altamente innovador y sostenible para piscinas exteriores que tiene dos funciones principales. ACO filtra los rayos ultravioleta para proteger el cloro de la fotooxidación del sol sin reducir la eficacia del cloro, haciendo de ACO la perfecta alternativa ecológica a los estabilizadores tradicionales como el ácido cianúrico. Además, ACO actúa como un fotocatalizador que en combinación con la luz solar genera radicales libres para oxidar los contaminantes del agua. Como resultado, la concentración de cloraminas en la piscina puede reducirse hasta en un 50%. ACO es un producto natural, no peligroso, que no forma ningún subproducto de desinfección perjudicial. La combinación única de DAISY, de AFM, APF y ACO ofrece el agua más segura y transparente, la mejor calidad de aire y los costes operativos más bajos en todas las piscinas. Disfruta de la experiencia de baño más saludable con DAISY, de Dryden Aqua.